bismillahirrahmanirrahim aslamu alikum friends hola amigos como están bienvenido al canal de aladdin world amigos como están a todos mi youtube familias mi amigos mi amigas y mi familia hija del maíz aladines amigos como están buenos días a todos mi youtube familia buenas noches aquí el día de hoy amigos yo preparé una comida este muy muy importante es otro ciudad se llama pishabar este se llama dampot con pollo amigos es muy rico nada con ponle pimientas rojos pimienta negra nunca solo muy poco ingrediente pero muy muy rico amigos yo recomiendo una tiempo tu comer prepare en tu casa este comida amigos es muy muy rico ingrediente en todo el tiempo en tu casa solo tu comprar pollo amigos entonces amigos primero señala que qué ingredientes quieres para preparar este comida es muy rico muy famoso en pakistán amigos entonces vamos para revisar qué cosas primero quieres pollo es media kilo pollo cebolla 4 y tomate cilantro este chile este ajo y jengibre es muy importante cosa estés hoy prepare con este amigos 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 como antes de muchos años mujeres usar este no sé cómo se llama en pakistán se llama handi pero en español no sé qué es de arena este preparé con arena amigos entonces vamos para preparar este comida amigos vamos bismillahirrahmanirrahmanirrahim primero preparar este cosas ponle primero aceite amigos casi una cuchara grande aceite y ponle pollo en miliaquilo ponle pollo y ponle este una cebolla una cebolla cortas una cebolla y cuatro jitomate así cuatro jitomates este jengibre y ajo este chile este chile chile para este dos chiles porque no pone otro chile amigos sólo este es y ponle este cilindro no todo sí cilindro y sal amigos una cuchara sal amigos y y así mix todos así mix y ponle poco agua cuanto tú quieres y así amigos y ya esté listo ya viste amigos así listo ahorita necesita harina amigos una harina prepare harina con su mano como así y así preparar el largo y y y y y y y y y ya bueno amigos ya listo estés ya viste todos completos no tienes lugar para salir su aire entonces aquí muy ten cuidado ponle con flama pero flama es muy poco no mucho poco poco flama este es así y este cocinar casi casi amigos en 25 minutos o 30 minutos muy rico muy sabrosos amigos entonces esperamos para casi completo a 30 minutos ahorita ya yo pagaste estufa entonces ahorita abierto estés con mucho ten cuidado con una estés este amigos es receta de mi ovalito muchos años prepare comida como así muy caliente amigos muy muy caliente que no 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 Ya bueno amigos Que huele rico Con este pollo Amigos no tienes Pimienta rojo No garam masala No cúrcuma, nada Solo muy poco ingrediente Y nuestro pollo Este listo Entonces ahorita Ponle poco cilantro Acá arriba Muy rico amigos Muy muy rico Ya listo estés Entonces ahorita ponle otro lugar Ya bueno amigos, ya listo esta comida Esta comida casi Casi antes de 100 años Esta receta Amigos, 100 años De este gente Antes de 100 años Esta comida preparada como así Porque este no tienes Cosas Para este muy pocos ingredientes Acá presente mi mamá Hola Hola Buenos días Todo Orale Entonces amigos Ahorita probar esta comida Este Yo te enseñas Este ingrediente Es muy fácil No difícil Otra cosa Entonces Entonces ahorita Ponles en platos Huele muy rico Amigos Muy muy ricos Este para mi mamá Este para mi mamá Y yo Y yo Y yo Ahorita probar Muy rico Muy sabroso amigos Muy rico Muy rico Es muy 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 rico Sí Porque este caldo Con todas las cosas naturales amigos Todo es natural Para este es muy muy rico Solo un tiempo amigos Prepárate en tu cocina Este comida Te dije que Extraño mucho a mi Mis recetas Cuando comer Estes amigos Es muy rico Muy muy sabroso Como el número 10 con 10 10 con 10 Este nombre Este Primera vez Yo prepare Este Eh Voy a enseñarle A mi abuelita Mamá de mi mamá Dice que así prepare Con Este Receita Este comida Es muy sabroso amigos Entonces Muchísimas gracias A todos Mi YouTube Familia Don't forget To subscribe A nuestros canales Like, share And commerce Mexicana en Pakistán Aladin World Un abrazo Desde Pakistán amigos Extraño Mucho Mucho Extraño A mi amor Mexicana en Pakistán Ya pronto Pronto Juntos Con este lugar Este Libre Para mi esposa Mi amor Mexicana en Pakistán Entonces Muchísimas gracias A todos Mi YouTube Familia Aladines Hija del Maiz Mi familia De hija del Maiz Es muy bueno Mi familia Como así Muchos abrazos Muchos apoyos Entonces Muchísimas gracias Adiós amigos Adiós Adiós